Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última mesa redonda sobre promoción y defensa del Estado de Derecho. Mi nombre es José Enrique Conde, soy profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales a la Universidad de Alfonso Decimo de Sabio y me toca mediar, me toca de alguna manera moderar y sobre todo dar la palabra a quien van a ser los ponentes en esta sesión. Entonces, vamos a tratar primero con la exposición del profesor Pere Aunceta, que se titula España y la defensa del Estado de Derecho. Muchas gracias, profesor Conde Belmonte. Muchas gracias a la Universidad Francisco de Vitoria y al Instituto Robert Schumann de Estudios Europeos por volver a invitarme a esta casa. En esta breve intervención que me corresponde dar para introducir esta mesa redonda, voy a hablar principalmente de tres cuestiones sucesivas. En primer lugar, el contexto regional en el que se sitúa España para poder evaluar su nivel democrático en el entorno en el que se sitúa. En segundo lugar, haré referencia al concepto europeo ampliado de democracia, porque incluye no solo la propia democracia, sino también el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y por último, muy sucintamente, hablaré, en mi opinión, por supuesto, de cuáles son las debilidades y fortalezas que tiene el sistema democrático español y, por tanto, nuestro Estado de Derecho. Aunque, para empezar, aunque no tiene un valor más que meramente orientativo, y esa es la única razón por la que lo traigo aquí, quiero hacer referencia al índice democrático que publica anualmente el periódico The Economist, en el que hace un ranking evaluando diferentes ítems que tienen los Estados respecto a sus diferentes aspectos de la vida política y jurídica y que eso le permite establecer una baremación. Siento, es a nivel orientativo, pero por lo que diré después. En este baremo de los 47 Estados miembros del Consejo de Europa, 8 se encuentran entre los 20 que se consideran democracias plenas, en cuanto a que tienen más de 8 puntos sobre 10. Otros 14 Estados del Consejo de Europa están entre los 6 y los 8 puntos, con lo cual están los Estados que se consideran democracias imperfectas. Y tan solo algunos países balcánicos y algunos países situados en el Oriente, Ucrania, Bielorrusia hasta Azerbaiyán, están en niveles que están por debajo de los incluso de los 6 puntos, incluso de los 4 puntos, que es el caso de Azerbaiyán y de Bielorrusia. Bielorrusia no es miembro del Consejo de Europa, pero es el único país, OSCE junto con Vaticano, que no es miembro del Consejo. Todos los países de la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tienen más de 7 puntos sobre 10. Y España tiene 8,08 y es el país número 19. La percepción, e insisto, la percepción es, por tanto, que el continente europeo es un escenario esencial y mayoritariamente democrático. Esa es la percepción que se tiene desde el punto de vista de la opinión pública, por lo menos. Europa es una región en la que operan principalmente cuatro organizaciones internacionales de carácter regional, OTAN, Unión Europea, Consejo de Europa y OSCE. Todas ellas incluyen como una de sus funciones la promoción o la defensa de la democracia, pero es cierto que no todas ellas consideran que sea un requisito imprescindible para la pertenencia a esas organizaciones que sean democráticas. Unas sí y otras no. Entre ellas el Consejo de Europa ha conseguido el papel protagonista en el continente europeo para hacer una función que podemos llamar homologadora del carácter democrático y respetuoso de hechos humanos dentro del continente europeo. Y esto lo hace principalmente, no solo, pero principalmente con dos instrumentos. Uno es la supervisión obligatoria por el Tribunal de Estrasburgo de Hechos Humanos de la vigencia de estos hechos fundamentales en los países miembros. Y el otro es la importancia decisiva que otorga la Unión Europea, o sea, Europa de los 28 menos uno, dentro de poco, a esa tarea homologadora por cuanto la Unión Europea exige que se sea miembro y se cumpla el sistema de hechos humanos del Consejo de Europa. Esto se visibiliza con la Carta Europea de Hechos Fundamentales de Niza y con el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea principalmente. En este contexto, España ha respondido desde su ingreso en 1927 en el Consejo de Europa respetando escrupulosamente los tres pilares que fundamentan el sistema europeo, que son la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. En 2004, la Secretaría General de la ONU hizo un informe sobre el Estado de Derecho en el que lo definía de la siguiente forma que lo digo para ya poder hablar de ello a lo largo de esta mesa redonda. Dice que es un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente. Se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, separación de poderes, participación en la opción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal. Este es un texto de Naciones Unidas. En los textos del Consejo de Europa es curioso y sintomático que a la suma de Estado de Derecho más derechos humanos se añada siempre en la institución el concepto de la democracia, cosa que obviamente no puede existir en Naciones Unidas. Son numerosas las resoluciones que las vinculan y lo que se considera como Estado de Derecho es el cumplimiento de la legalidad vigente y del sometimiento de las administraciones públicas al control judicial. Volveré a ello justo al final de mi intervención. Aunque ningún sistema político es perfecto y todos tienen que mejorar, corregirse, actualizarse permanentemente, en mi consideración España se mantiene en los Estados con mejor salud democrática y hablar brevemente de los tres pilares. En cuanto a la democracia en sentido estricto, forma parte de nuestra cultura jurídica, el respeto a la pluralidad política, a las elecciones libres y periódicas, a los derechos que los acompañan, asociación, manifestación, opinión, etcétera. Sin embargo, sí advierto que somos una sociedad bastante autoflageladora. Es decir, solemos mirar poco cómo están otros países del mundo, otras regiones del mundo, que están mucho peor que nosotros y constantemente nos castigamos por nuestras imperfecciones. Por ejemplo, cuestionamos permanentemente nuestra legislación electoral por ser poco proporcional, pero ningún gobierno se le ocurre cambiarlo. Cuestionamos permanentemente el carácter democrático de la monarquía sucesoria. Sin embargo, tampoco nadie lo modifica. O criticamos permanentemente la representatividad de nuestras instituciones políticas, por ejemplo, el Senado o las diputaciones provinciales, pero tampoco nunca abordamos su modificación. En mi opinión, el test realmente importante no es este, que es muy ligero, de la opinión pública, sino el que hacen las instituciones internacionales. Es decir, el que hace Naciones Unidas, el que hace el Consejo de Europa, etcétera. Y en mi opinión, en esta materia de democracia, nuestro comportamiento en los últimos 40 años es impecable y los únicos problemas que se han abordado de forma mejor o peor, pero que son típicamente problemas, han sido anteriormente el combate contra el terrorismo, Etarra, y actualmente la lucha contra el secesionismo catalán, que son dos aspectos en los que se ha habido claroscuros. En el primero, por ejemplo, en materia de partidos políticos y en el segundo, en materia que todos conocemos y que no puedo hablar mucho de ello porque es subjudice. Bien, en segundo lugar, en cuanto al Estado de Derecho, España cumple todos los criterios que he dicho anteriormente de imparcialidad, objetividad, igual ante la ley, etcétera, pero sí es cierto que se percibe cada vez más una opinión pública que critica la ineficacia de la justicia en cuanto a sus plazos, la dilación en la resolución de las cuestiones judiciales, en cuanto a la falta de medios y también, por qué no hay que decirlo, en cuanto a la interferencia política en el Poder Judicial, que solamente es respecto del órgano de gobierno de los jueces, pero que parece que empaña la función de hasta el último juez de primera instancia del pueblo más pequeño de Badajoz, que sin embargo no es elegido ni designado por las Cortes ni por el Gobierno. El sistema judicial español, en mi opinión, es muy correcto, aunque es francamente mejorable, como muchas veces nos han dicho las instituciones europeas, por ejemplo el propio Tribunal de Estrasburgo, en los últimos, desde que España es miembro del Consejo de Europa, se nos ha enjuiciado en 157 ocasiones, desde los 157 procedimientos ha habido 103 condenatorios y más de la mitad de esos 103 casos han sido casos relativos al cumplimiento del derecho a tutela judicial efectiva e incluso, una parte importante también, a la dilación en el proceso judicial. En los últimos cinco años España ha recibido una media anual de 8,8 sentencias, de las cuales 6 han sido condenatorias. Como la única forma de compararlo con los demás países es por población, porque evidentemente los casos que puede tener España o Rusia son muy diferentes, en términos relativos, España tiene anualmente condenas 0,1 por cada millón de habitantes, 0,1 por cada millón de habitantes, está sumando esas 6, que acabo de decir anteriormente. Hay otros 8 países que están en el mismo arco que España, entre 0,0 y 0,3, que son Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Irlanda, Reino Unido, Suecia y la República Checa. En el top de los más condenados, insisto, en términos relativos por población, que están entre 5 y 15,9, están, y lo digo intencionalmente por una cosa que después salvaré si hay tiempo en el debate, Croacia, Eslovenia, Letonia, Montenegro, Malta y Moldavia, y los microestados, que es por otras razones distintas de población, de Scherstein, Mónaco y San Marino. Y por último, respecto a los derechos humanos, el balance tiene que ser, en mi opinión, necesariamente positivo, no solamente porque hay muy pocas condenas en el Consejo de Europa, sino porque hay incluso menos en el sistema de los comités de Naciones Unidas, aunque son muy sonados en la prensa, pero son realmente muy pocos y muy poco relevantes. En mi opinión, lo que ocurre en España en ámbito de derechos humanos es que estamos cometiendo un error propio de las democracias muy consolidadas, y es convertir cosas que no lo son en derechos humanos y olvidar valores que realmente sí son derechos humanos. Yo antes voy a poner dos ejemplos en los que no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero los pongo como ejemplos de lo que yo considero que es así, ayer mismo un dirigente político decía que es un derecho que las personas con más de 52 años en paro reciban un subsidio de desempleo. Yo creía que cuando uno nace, nace con el derecho a la integridad física, libertad de conciencia, etcétera, pero no al derecho a tener una pensión, un subsidio de desempleo a los 52 años. Estamos confundiendo prestaciones públicas con derechos humanos, que son cosas extremadamente distintas, pero en España es un país que tiende a exagerar a dilatar el ámbito de protección de derechos humanos en cosas que no lo son, que son disponibles y que son propias de cada ciclo político, de cada ciclo económico, etcétera. Y en cuanto a los valores que realmente sí lo son, pues el que más me duele personalmente es que exista en España discriminación por razón de género en algunos procesos penales. Es una cosa que realmente pone en peligro el sistema creado en el Consejo de Europa. España, en mi opinión, por tanto, no es un problema en términos democráticos amplios, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, para Europa. Por el contrario, es un ejemplo de transición de una dictadura, de constitución moderna y de solución progresiva de nuevos problemas y nuevas demandas sociales. En el informe de 2018 del Secretario General del Consejo de Europa, el señor Jackland, sobre estas tres cuestiones, democracia, derechos humanos y Estado de Derecho, decía y lo leo, pero que no es opinión mía, nuestros derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, dependen de las instituciones que le dan forma. Pero para los populistas que invocan la proclamada voluntad del pueblo para reprimir la oposición, estos controles y contrapesos en el poder son vistos a menudo como un obstáculo que debe ser subvertido. Termino diciendo que menciono este inciso del informe, informe enorme, cien y pico páginas, de lo general, porque nuestra buena conducta democrática se está bien empañada injustamente en Europa por el espectáculo secesionista catalán. Yo he escrito mucho sobre el tema de las excesiones a nivel internacional y también sobre derechos humanos y puedo acreditar que es común entre quienes no tienen las normas a favor de sus pretensiones inventar una nueva concepción de la democracia según la cual las leyes emanadas, las instituciones constitucionales y las resoluciones judiciales emanadas en aplicación de esas normas y de esos procedimientos constitucionales se ponen en cuestión y se prevalece el derecho o la voluntad de un grupo concreto de la población minoritario. Esto vale para 2.000 ocupas en Marina Leda y vale para 2 millones de secesionistas en Cataluña. No es una cuestión de volumen, es una cuestión de percepción del Estado de Derecho. Se trata, en mi opinión, de una falsa democracia falsa porque prescinde del Estado de Derecho prescinde del asometimiento a la ley del asometimiento a los tribunales para aplicar en condiciones de igualdad la ley es decir, de todo lo que hemos definido anteriormente como Estado de Derecho. Y termino diciendo que, en mi opinión se olvidan estas frases clásicas pero tan elocuentes como la que nos dijo Montesquieu cuando afirmaba que la libertad es el derecho de hacer lo que las leyes permiten. Muchas gracias.